El estripper ahora viene, ahora viene el estripper con bastante... ¡Arriba! ¡A puro mariachi, sí señor! ¡Vaya sorpresa! Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichioso Que los saltos se encuentren gustosos Y tranquilos, tu fiel corazón Las estrellas se dicen de gas Y la luna se llena de gas Al saber en que ya es tu simple año ¡Dios bendiga este día de placer! ¡Aplausitos! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ay que bajito que está el techo! ¿Cómo estás mi reina? ¡Feliz cumpleaños! Muy contentos de acompañarlos en esta bonita velada Le vamos a poner el sombrerito a la chica Ahí está el charro que le va a poner Y le vamos a cantar el clásico saludo mexicano Somos el Mariachi Gavilales Y así suenan las Mañanitas ¡Aplausos! Música Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser su cumpleaños Gracias las cantamos así Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta, la luna ya se le dio Qué linda está la mañana, te vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste, nacieron todas las flores Y en la patina del bautismo, tártaro a los ruiseñores Y hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar Bien, seguimos con este repertorio mexicano, bien bonito Échele, Elías querido, si nos dejan para esta mujer tan bonita Bueno, yo quisiera brindar un fuerte aplauso, por favor, que se escuche A la patina de la noche, por favor Gracias, Marín Si acercan, nos vamos a querer toda la vida Si acercan, nos vamos a vivir aún como no es Revolvemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Si acercan, nos vamos a vivir aún como no es Y ahí, multidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Es que si acercan, buscamos un rincón cerca del cielo Si acercan, nos vamos a vivir aún como no es Si acercan, nos vamos a vivir aún como no es Y ahí, multidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Y ahí, simplement Es que no se deja, te llevo de la mano corazón Y ahí, multidos los dos, cerquita de todos los demás Nos solitizamos Si nos dejan Si nos dejan ¿Cómo la está pasando mi reina? ¿Todo bien? ¿Le va a gustar? ¡Qué sorprendida! No pensaba la verdad Luego nos van a seguir en redes sociales Estamos en Instagram Gavilanes-Argentina Así nos buscan O como mariachigavilanes-Argentina También aparece en Instagram, Facebook y Tik Tok Siempre para servirle La van a sacar a bailar al ritmo Del cielito lindo ¿Quién me la va a sacar a bailar a ver? ¿Dónde sea el tuxismo? Ahí está el hijo A ella la tuxica, creo A ella la tuxica viene del visti Bueno, bien hijo Para el hombre que me dice que no se va a bailar muy fácil Un, dos, tres, un, dos, tres, un Así, y después cuando se hace repito Ese es el problema que no se va a hablar Bueno, vamos a improvisar Te improvisas Yo no le hago poner puntaje, no se haga problema Suelen muchachos, como dicen Música Tengo un par de ojitos en él, cielito lindo me he acostumbrado. Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones rímen. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar, era un buque de guerra, si es por tierra, era un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Que si Adelita quisiera ser mi esposa, que si Adelita fuera mi mujer. Le compraría un vencido sincera, para llevarla a bailar al fuerte. Que si Adelita quisiera ser mi esposa, que si Adelita fuera mi esposa, que si Adelita fuera mi esposa, que si Adelita fuera mi esposa. Yo veo unos ojos viejos, que me los quiere comprar, lo he hecho por el Señor, porque me ha pagado más. Y al mirar tus ruidos, al mirar tu vida por el Señor, yo te digo, ¡Ay, Chabela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecies Ay, Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana y he hecho un grito Ay, Chabela Y después sale tu hermano y tu mamá y tu mamá y me dicen Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Y en mis días y en mis noches cuando sueño y me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y yo te digo Ay, Chabela Ay, Chabela, 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 Ch Como los que usan el rancherón Pero se empiezo de lana Y luego se los termino de acuerdo Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía ¿Se cansó la chica? ¿Un poquito? Vamos a invitar a todas las chicas presentes Ahora sí que me las saquen a bailar Al ritmo de las cumbias del mariachi loco Vamos a bailar A ver las palmas con las palmas arriba A ver las palmas arriba A ver las palmas arriba Por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, ay pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la prefiero a vivir así Bambolero, ay bambolera Porque mi vida yo la prefiero a vivir así Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa El caruta el reverdece y el guamachito florece Y las olas se revientan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Quererse no tiene horario Ni fecha del calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabanas porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una contra la sana caballo viejo se encuentra El corazón se desclama y no hace caso A pancilla no se da ni cuenta que un hilo para más la vienda Cuando el amor llega así de esa manera Caballo, cuando el amor llega así de esa manera Caballo, cuando el amor llega así de esa manera Caballo, cuando el amor llega así de esa manera Caballo, cuando el amor llega así de esa manera No estaba muerto No estaba de parranda No estaba muerto No estaba de parranda No estaba muerto No estaba de parranda No estaba de parranda No estaba muerto No estaba de parranda Estaba tomando caña Si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber Loro, si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste de fondo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste de fondo Ay, esa negra linda que me tiene lobo Y que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene lobo Y que me come poquito a poco Y que me come poquito a poco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo me enamoré Esa chica me enamoré No me enamoré Esa chica me enamoré Bomba para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así A ver Así 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 Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora en la cabeza Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecitos para abajo Para arriba Para arriba Suavecito para arriba Para arriba Para real El mariachi loco quiere bailar el mariachi loco, y el mariachi loco, el mariachi loco, el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco, Quiere bailar, bailar que loco ¡Muchas gracias! Muy bueno, señor Le hicimos cansar a la chica ¿Podemos hacer una fotito donde está el candy? ¿Se puede? Un fuerte aplauso para la cumpleaños ¡Arriba! Recién cumplió 25 Es una niña, ¿verdad? La verdad es que me acabo de dar cuenta que tu marido es un robacuna ¿Qué come te adivinas? Le gustan las pendejas, mire, las chicas jovencitas le gustan Exactamente, le odié 6 años que lo robé Y ahorita me duele el peñizcón que me dio mi suegra cuando me la daba Todavía duele el peñizcón de la señora Todavía duele el peñizcón de la señora Pero bien dado, ¿no? Bien dado ¿Valió la pena o no? Por favor Todo lo que venga de parte de mi madre porque es mi segunda madre Es la segunda madre, mire que hasta quedó bien con la suegra Los hombres son crack, el señor Y mi cuñada Y mi chiquito de peca Felicidades Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz ¡Felicidades! Que los sigas cumpliendo hasta el año 100.000 ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 Lo que pasa es que venimos a zonas peligrosas y lo hicimos antibalas Este hombre ¡Felicidades! Este tacho es el mismo traje de Batman, mire, claro Bueno, muchas, pero muchas felicidades, le deseamos lo mejor a la quinceañera que la siga pasando bien bonito ¡Gracias! Junto a sus seres queridos, junto a su familia Un placer y esperamos verlos frontito Los dejamos en compañía aquí de los artistas, de los músicos que van a seguir tocando Y afuera nada más Se están preparando los strippers que en instante también van a estar entrando Para que vean que el hombre de los tóxicos mire ese favor En realidad somos nosotros mismos No desilusionan a la gente ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video